Arma tu mueble en el superconstructor con maderas, con placa centro maciza. Arquitectos, carpintero, diseñador, ama de casa, gratis el diseño de tu proyecto de cocina. Multimuebles, closet, bares, muebles para baños, mesas, puertas, en fin, lo que quieras. Fácil y rápido, melanina de alta calidad, resistente a la humedad, accesorios y todo para armar tu mueble. Recibimos todos los medios de pago. ¿No tienes efectivo? Usa el crédito Brilla de Surtigás. Juntos podemos hacer el mejor negocio en el placa centro maciza del superconstructor con maderas.